Música Gracias, muchísimas gracias, retornamos al Tribunal de la Tarde. Aquí está con nosotros ya conectado vía la plataforma ZUN, nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del senador por la provincia de Liaspiña, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República. Senador, buenas tardes, un placer tenerle aquí en el Tribunal. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes al pueblo dominicano. Yo feliz, tenía mucho que no me ponía la toga, no iba a un tribunal, de manera que el día de hoy le voy a hacer honor a mi carrera de abogado. Un placer. Bien, senador, iniciando esta conversación, bueno, estamos a ley de minutos para que, una hora y algo, para que el presidente de la República, Luis Sabinader, pues se dirija a la nación a través de un mensaje que ya fue informado por la presidencia de la República. ¿Qué expectativa tiene usted como senador y qué entiende usted que el presidente pudiese estar informando a la nación hoy? Nosotros tenemos la esperanza de que el señor presidente de la República le va a anunciar al país que la formulita que él introdujo al Senado de la República a través de el ministro de Industria y Comercio, la ley que modifica, que tiene intención de modificar la ley de hidrocarburos. Ellos van a hacer un esfuerzo para reducir coyunturalmente, aunque sea con motivo de la crisis, las ganancias de lo que recibe el gobierno central por concepto de impuestos, que en el año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana, cuando gobernaba, cobraba por un galón de gasolina, cobraba el premium 13,28 y hoy el gobierno de Luis Sabinader y del PRM cobran 25 pesos con 14 centavos. De igual manera, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo que tiene que ver con la gasolina regular, nosotros se cobraban 13 pesos con 31 centavos, y ahora el gobierno de Luis Sabinader está recibiendo 23... Pero, senador, un momentito, deme un segundito y perdone la interrupción, antes de lo que mi compañero también, pues, introduzca algunas preguntas. No entiendo cómo es que usted dice que antes en el gobierno del PLD el galón de gasolina se cobraba por impuesto tanto y ahora se cobra tanto, cuando no ha habido una modificación de la ley. ¿Cómo es eso? Lo que yo, mi compromiso y el compromiso de ustedes es informar y edificar bien a la población. En la medida que en este gobierno se ha encarecido la vida de los dominicanos, el gobierno recibe mucho más dinero. Parecería paradójico. Por ejemplo, el mismo ITEBI hoy, el gobierno cobra, cuando tú compras el pollo en el supermercado y tú pagabas 65 pesos por una libra de pollo, que hoy pagas 100 pesos, eso te encarece la factura y por consecuencia es más alto el ITEBI, el gobierno cobra más y a los bolsillos de los dominicanos se le saca mucho más por el mismo producto. Eso pasa con los combustibles. Es el mismo combustible. El gobierno es lo que es un intermediario. El gobierno te la trae, te la vende, te cobra el costo de lo que cuesta en función de combustible del petróleo, pero lo que tiene que ver con los impuestos, en la medida que se paga más por un galón de gasolina, los impuestos crecen. Y por eso yo repito, en el gobierno del PLD, el gobierno cobraba 13 pesos con 28 por un galón de gasolina premium, hoy está cobrando 28 pesos con 14 centavos. De igual manera, por la gasolina regular, en el gobierno del PLD se cobraban 13 pesos con 41 centavos y hoy el gobierno recibe 23 pesos con 18 centavos. Eso es invariable. En la medida que se encarece la vida de los dominicanos, el gobierno recibe más, paralógicamente. En un momento escuché que decía usted la formulita del ministro de Industria y Comercio y Pymes. Entonces, ¿cuál se entiende usted que debe ser esa fórmula o cuál debe ser la visión? ¿Qué se requiere para que el gobierno perciba menos y que el pueblo pague menos por el galón de combustible? Mira, yo tengo la esperanza que el presidente Binader va a reducir los márgenes de beneficio de los transportistas, de los combustibles, de los detallistas. Y además va a reducir los beneficios del gobierno, los impuestos. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis se hace necesario que no solamente los pobres, los transeúntes, paguen el costo de la gran crisis que se vive en República Dominicana y en el mundo. Si el gobierno rebaja los impuestos a los combustibles y se rebajan los beneficios que se ampliaron en este gobierno a los transportistas y a los detallistas, obviamente que eso va a impactar positivamente a los bolsillos del pueblo dominicano que ya no resiste más. Entonces, esas son las cosas que el presidente debe hacer. Lo que tiene que ver con él y Tevi, coyunturalmente, tiene que enviar una iniciativa que lo reducamos hasta tanto, la crisis pueda ceder. Porque es que en la medida que encarecen los productos de primera necesidad, los fármacos, los combustibles, los materiales de construcción, el gobierno recibe más dinero con la crisis, pero se golpea más al pueblo dominicano. Senador, tanto el presidente de la República en su pasada locución como colega suyo en el Senado de la República ha estado recolectando mil firmas para una ley que es la ley de extinción de dominio bajo la consigna de recuperar los robados. Pero se acusa a la oposición de no querer aprobar esa ley. ¿Usted qué opina sobre el tema? No es así. Lo primero que esa iniciativa no es ni de ese senador ni del Partido Revolucionario Moderno. Recuerden que en el año 2014, esa fue una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana, y ya en enero del 2015, perimió. Se introdujo de nuevo en el 26 de enero del año 2016, fue aprobado en el Senado. Más adelante perimió y se sometió de nuevo. Esa iniciativa es propia del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, a veces yo veo como, primero, ellos quieren jugar a una iniciativa que no es de ellos. Segundo, dentro de los protagonistas, de los nuevos protagonistas que impulsan esa iniciativa, hay ciudadanos que se hicieron multimillonarios con el Estado. Entonces, nosotros no tenemos temor porque nosotros no hemos sido empresarios. La mayoría de los dirigentes del PLD hoy no hemos sido empresarios como otros que promueven esa iniciativa. No nos hemos hecho ricos con el gobierno ni con el Estado. Ni le hemos comprado ni le hemos vendido. En consecuencia, nosotros, ahora... ¿Qué pasa? ¿Que no se han hecho ricos? Dice usted que no se han... Dice usted que los dirigentes del PLD no se han hecho ricos en... La inmensa mayoría ahora. Lo que promueven esa iniciativa... Porque eso no es lo que el pueblo ve. Pero revise, quienes promueven esa iniciativa se han hecho ricos, multimillonarios, vendiéndola al Estado y comprándola al Estado. Nosotros no. Nosotros, lo único que soy en la vida es sido político y abogado. Y lo he hecho con transparencia y lo he hecho correctamente. Entonces, tienen que sacarse ese cliché de quererse vender ante la sociedad como puritano. Porque esa es una iniciativa que proviene de la bancada del PLD de las gestiones pasadas. De manera que esto no es del PRM. Senador, usted es uno de los senadores y de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Que apoya las aspiraciones a la nominación presidencial por parte del doctor Domínguez Brito. Dice en el día de hoy, Danilo Díaz, que la mejor carta que puede tener el Partido de la Liberación Dominicana es Margarita Sedeño. Y además, quisiera también que usted ahí mismo me dijera cuál es su opinión con relación a una posibilidad, una información que hay ya corriendo fuertemente de que en las próximas horas un miembro del Comité Político del PLD se va de esa organización política. Mire, en cuanto a lo que dice Danilo Díaz, nosotros nos lanzaremos piropos unos a los otros. Sin embargo, tenga la seguridad el pueblo dominicano que el PLD irá unido. Nosotros tenemos un compromiso de quitarle esta pesadilla de encima al pueblo dominicano que constituye el gobierno de Abinader y del PRM. De manera que nosotros estamos comprometidos con la unidad. Estamos comprometidos con la renovación del partido. Con lo que tiene que ver con las especulaciones sobre un supuesto miembro del CP que pudiera abandonar. Yo soy de lo que no duda y después creer. Sin embargo, ahí soy cartesiano. Sin embargo, lo que te puedo garantizar, asegurar al pueblo dominicano es que habrá, hay personas que no podrán resistir el proceso de transformación y cambio que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya el PLD no está secuestrado, el PLD es del pueblo. El PLD es un partido de oportunidades que no importa de donde provenga el ciudadano o ciudadana, de los entratos sociales más humildes o más encumbrados. Aquí van a encontrar un espacio sobre la base del trabajo y la dedicación. En consecuencia, estoy convencido que muchos compañeros y compañeras no van a resistir al proceso que estamos llevando a cabo. Es posible que desafortunadamente o lamentablemente tengan que abandonar la organización, pero esto no se va a detener. Este proceso de transformación y de cambio no se va a detener. Ya no va a existir jamás en el PLD la dedocracia. Ya no va a existir el paternalismo ni el clientelismo. El PLD es para hombres y mujeres que quieran trabajar duro y que quieran construir un liderazgo sobre la base del trabajo y la dedicación. Enhorabuena a ese planteamiento que usted realiza, pero me gustaría cómo concatenarlo con realidad en momentos que esa misma organización política está sufriendo los embates de importantes figuras, de figuras y cercanas a importantes figuras de dirección del partido, tienen pues la espada de Dámocles en la cabeza, o sea, la de la justicia. Bueno, cuando usted tiene una justicia, un gobierno que instrumentaliza la justicia y que judicializa la política, hasta hace poco está ocurriendo. Yo soy un abogado de 30 años de ejercicio. Yo aprendí que cuando tú inicias un proceso de investigación, tú tienes que respetar la dignidad del procesado. Todavía en República Dominicana, los ciudadanos y ciudadanas están amparados bajo la presunción de inocencia. Por ejemplo, vi un tuit de Don Chilora que dice que Núria Espiera hizo un programa donde señala dos importantes dirigentes o dos instituciones importantes, me refiero a INAPA y al plan social, donde hay corrupción. Sin embargo, yo soy de lo que creo que hay que dar el beneficio de la duda y que esos funcionarios tienen que estar repetidos, que ya con esto son 19, lo que se presume que hay actos de corrupción. Sin embargo, ¿cuántos ustedes han interpelado? ¿Usted ha solicitado la interpelación de algún funcionario de esto que supuestamente...? He solicitado la interpelación y la comparecencia de alrededor de 10 dosis. Pero la bancada oficialista no para nada quiere verse comprometida con esto. Ellos son una mayoría mecánica que los rechazan. Por ejemplo, nosotros próximamente vamos a solicitar la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas por hechos que son avergonzantes, que le queremos dar la oportunidad de que vaya al hemiciclo del senador. ¿Cómo cuáles, senador? Dígame. ¿Cómo cuáles hechos son avergonzantes? No, yo quiero dar el beneficio de que él lo conozca en el hemiciclo. Ya hubo una carta de una señora que es miembro del Pleno y se filtró. Ella nos las comunicó a nosotros, los senadores y al presidente del Senado. Entonces, todo esto yo quiero ver siempre respetando la dignidad y el debido proceso. La dignidad de la persona que toma gesto de investigación. Volviendo a su pregunta, como usted es un gobierno que ha instrumentalizado la justicia, que no respeta la dignidad de los investigados, yo creo que todos los compañeros y los amigos que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público tienen que respetarse la presunción de inocencia. Hasta tanto, nosotros no veamos que presenten una acusación seria, que parecería que no encuentran el camino porque ya hay una condena anticipada. Cuando tú cursas una condena de 18 meses, como es el caso del ex senador, del ex procurador y los demás que están en prisión, estamos ante una condena anticipada, no se respete el debido proceso ni la dignidad de los procesados e investigados. Entonces, todo esto baña el sistema de justicia y pierde entonces la credibilidad, todo lo que tiene que ver con las investigaciones. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo recibieron lluvia de críticas en el momento en que fueron a presentar su queja a la Junta Central Electoral que están siendo víctimas de una cacería de alcaldes y dirigentes por parte del oficialismo, en el sentido de que a estos partidos no le luce porque ellos desde el poder auspiciaron eso. Bueno, lo que sucede es que tan descarado como se está haciendo ahora nunca se había utilizado el dinero del pueblo. Eso es lo que ha disparado a la inflación. Están tomando dinero del pueblo en medio de una crisis para sacar y comprar a síndicos, alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distrito. Toda la penudia que está pasando el pueblo dominicano, toda la penudia, el encarecimiento de la comida, de los combustibles, viene porque el dinero que se recauda con motivo de las alzas de los productos que le ponen mucho más dinero al gobierno en las manos, lo están utilizando para comprar a funcionarios municipales, directores municipales, directores de distrito y alcaldes. Entonces, nosotros no hicimos esto de manera descarada. Y le voy a dar el beneficio de la duda. Imagínense que nosotros lo hicimos, aunque no tan descarado como ellos, pero es que supuestamente, y la esperanza del pueblo era un cambio, que se presume que no se iba a repetir lo que nosotros hicimos. Usted dice que ustedes lo hicieron, pero no tan descarado. Y Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, senador, siendo ministro de Obras Públicas, dijo en un video íntimo que se filtró, y ahí está su persona y su imagen y la voz de Gonzalo Castillo, y le dijo a unos alcaldes a nivel nacional que precisamente le estaba entregando recursos para el asfaltado de sus municipios. Y él le dijo, yo puedo caer hasta preso por lo que estoy haciendo. Y el propio Admarante Baré, en ese momento aspirante a la nominación presidencial y miembro del comité político de su partido, denunció públicamente que desde el gobierno, desde Obras Públicas, estaban utilizando los recursos del Estado para avasallar. Mire, todo eso es posible. Yo, que soy el senador de la provincia de La Piña, yo vengo de una comunidad recóndita. Algunas de las cosas que están sucediendo y que sucedieron, yo no me pude enterar. De las que me enteré y eran reprochables, me hice eco. Pero donde voy es que nunca en el país había vivido una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo ahora. Sin embargo, este gobierno es despiadado, desconsiderado, porque en medio de esta crisis dedicarse a sonsacar y a comprar con dinero del pueblo a funcionarios electos por el pueblo es un descaro y es un irrespeto a la democracia. Ahora, el pueblo votó acumuladoramente por un cambio. Ellos están replicando cosas que posiblemente nosotros hicimos y eran reprochables, pero también repliquen la buena. Nosotros hicimos el nuevo 1-1, las jornadas de tandas extendidas, los INAIPI, hicimos los teleféricos y el metro. Nosotros construimos un sistema de comunicación vial en toda la República Dominicana y no cogimos tanto dinero prestado como ellos. Entonces, que repliquen lo bueno. El dispendio no era la regla en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, en 18 meses, lo único que hemos visto es que el gobierno parece administrado por un grupo de chicos multimillonarios que para nada le importa la suerte de los dominicanos. Ellos están viviendo la dolce vida, ellos están viviendo su vida. Parece ser que tomaron estos cuatro años. Y como dice Rubén Blay, parecería como que el mundo se va a acabar y ellos solo quieren llevar todo. Y amargamente tengo que ver un pueblo que de nuevo se replican cosas que eran superables en el pasado. Ya la gente empieza a cocinar con leña y carbón. Ya la gente empieza a replicar cosas. Ya la gente se empieza a ir en Yola, producto del estado de desesperación. Y todo esto es por los abusos y las tropelías que se cometen desde el gobierno. Entonces, que repliquen lo bueno. Mi senador, la verdad que no puedo quitarme como el pensamiento de coach en este momento. Y yo le pregunto, después de haber analizado o escucharle a usted, todos y cada una de las obras que realizó el PLD, ¿qué pasó con la población que olvidó esto que había acontecido? Y de manera muy particular es, ¿qué aprendizaje han obtenido todos y cada uno de los dirigentes de esta organización ahora que están fuera del poder? Es lo que le llaman la fatiga del poder. Cuando usted ejerce el poder, por mucho tiempo, el vecino que vio a un muchacho humilde crecer, que es director, y cambió la unidad habitacional que vivía, y que cambió el vehículo que se transportaba, los vecinos prácticamente se convierten en enemigos. Eso es una parte. De la otra parte que hubo elementos como la arrogancia, nos desconectamos con el pueblo. Y todo esto llevó a, sobre todo... Senador, pero usted no está ayudando mucho a sus dirigentes, porque usted dice que ellos de ser pobres cambiaron a tener bienes, y entonces eso le molestó a los vecinos, le molestó a los que fueron arrogantes y prepotentes. Mire, usted ha sometido a cambios. Si yo no conozco mi realidad, mi enfermedad no puedo curarme. Ocurrieron muchas cosas. Sin embargo, el país estaba estable. Sin embargo, cualquier ciudadano o trabajador podía hacerse de una unidad habitacional con facilidad. Hoy ya es imposible que un joven que se vaya a casar pueda iniciar su matrimonio con una unidad habitacional, porque se ha encarecido en más del 40%. Entonces, todo esto ocurrió y, sobre todo, una campaña despiadada sobre corrupción e impunidad. Sin embargo, hoy hay, con los dos casos que señala Uchi, tanto el plan social como el asunto del agua, donde está Wellington... ¿Eso es que es el INAPA? INAPA. Con estos son 19 casos... Y Uchi Lora aseguró que ahí hay corrupción en esas dos instituciones. Él colgó un tuit, él colgó un tuit donde dice, yo lo tengo, lo puedo mostrar si desean, donde dice que con relación a los hallazgos y las pruebas que presentó Núria Piedras, que hace necesario que el Ministerio Público intervenga. Entonces, con estos 19 casos de presunto acto de corrupción, solamente un hombre que proviene de una familia pobre está preso, que es el humilde exadministrador de la Lotería Nacional, que viene de Villa Altagracia, que no tiene abuelo, el único que está julgando una cárcel de los 19 que están señalados como presunto acto de corrupción. Entonces, ahora sí hay impunidad. Sin embargo, ellos me pegaron la matriz corrupción e impunidad. Y eso provocó que el pueblo le creyera. Sin embargo, ahora es que realmente hay corrupción y hay impunidad. Y ellos están ahí. Dice el tuit de Uchi Lora. Núria Piedras hace denuncias documentadas de claras irregularidades en las licitaciones de INAPA y el Plan Social. Dos casos para la dirección de compras y luego para el Ministerio Público. No dice que hay corrupción en esas dos instituciones. Si él dice, palabra de él, que ella lo señala documentado, y él dice dos casos, primero para compras y contrataciones y luego para el Ministerio Público. Más claro, ni el agua. Mi pregunta final, senador, tiene que ver con la respuesta, que seguro usted la escuchó, del presidente Abinader ante el rechazo de la oposición a reformar la Constitución. Dice que Lionel y Danilo no son igual que él. Y parte de los alegatos es que no quieren un Ministerio Público independiente. El presidente Abinader ante el interrumpa, Julio, ni quiera Dios. ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces, le pregunto, senadores, ¿cuáles son las razones que lleva en este caso a partido del PLD a rechazar una reforma constitucional propuesta por Luis Abinader? Mire, un presidente cuando toma juramento, jura respetar la Constitución y las leyes, es el mejor garante. Un gobierno que viola la Constitución no puede pretender impulsar una reforma constitucional. Por ejemplo, ¿qué establece la Constitución en su artículo 145? Que tiene que respetar la carrera administrativa. Cientos de ciudadanos dominicanos de la carrera administrativa han sido desvinculados de su puesto de trabajo. Pero hay algo más, el artículo 148 habla de la responsabilidad civil del Estado. El Estado tiene que ser responsable de los actos y de los funcionarios. Sin embargo, más de 100.000 dominicanos fueron desvinculados exclusivamente hace un año y seis meses de su puesto de trabajo y hasta ahora no han recibido sus prestaciones laborales. Pero además, hay 106 leyes que mandó a que se elaborara la reforma del año 2010 sin que hasta ahora no se hayan hecho más que la que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que fueron más de 20. ¿Qué quiere decir todo esto? Presidente Abinader, vamos a abocarnos a conocer las leyes que están pendientes y después vemos si se hace falta, si se hace necesaria una reforma constitucional. Ahora, nosotros no podemos permitir que el gobierno de Luis Abinader y él le den un palo acechado a la democracia dominicana. Ellos no resisten ya a que la ley electoral y la Constitución establezcan un 50% más uno, porque ellos no tienen la más mínima posibilidad de alcanzar jamás esas cifras en unas elecciones. Ellos quieren bajarlo al 40%. Y no va a ser así. Hemos tenido más de 10 elecciones con más del 50%. Ellos quieren, cada vez que llegan al gobierno, sus problemas internos, sus falencias, llevarla al seno de las diferentes instituciones, como pasó cuando Hipólito querían impulsar una ley de lema. Entonces, no es posible. Y yo voy a presentar un video donde el presidente Abinader decía que cada cuatro años no se puede estar reformando la Constitución, que eso es lo que nos hace ser un país bananero. Entonces, lamento, su primera manera, que él se contradiga con impulsar una reforma constitucional. Bueno, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros este lunes en el Tribunal de la Tarde. Bueno, gracias a ustedes. En el día de hoy me estrené, que hace muchos años que no me ponía a todo. Muchísimas gracias. Bueno, este abrazo. Mientras tanto, ¿verdad? Hemos llegado ya al final. Por el día de hoy, siempre agradecidos de su sintonía, extendiendo la invitación a mañana de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!